Yo creo que el papel que tenía Alex Saad dentro de la estructura criminal de Maduro, así como su figura, eran desconocidos hasta el 2017 cuando yo le hice pública. Pero la investigación que llevaba el Ministerio Público Venezolano inició a finales de 2016. Lo investigábamos por corrupción, por unos mecanismos llamados CLAP, que son unas cajas de alimento que venden a bajos precios a las personas. En Venezuela se impuso una economía de puertos porque destruyeron el aparato productivo y había que traer comida importada. La selección de la empresa de SAG fue a dedo, sin cumplir con la ley. Allí tenemos el primer delito. Vendió alimentos con sobreprecio a Venezuela. Cuando llegaban los alimentos, estos eran de baja calidad. Y no cumplían los estándares de nutrición. Es decir, que se le entregaba el dinero. Algunas veces no llegaban los alimentos y cuando llegaban eran de baja calidad. Todos con sobreprecio. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí se estaban cometiendo dos delitos. Habían dos mecanismos corruptos en perjuicio del Estado venezolano. Por un lado la corrupción y por el otro el lavado de activos. O sea, porque ese dinero, producto de la corrupción, había que insertarlo en el sistema financiero internacional. Entonces, ahí es que la comunidad internacional comienza a participar o tiene interés en el tema de corrupción de Alexa. Cuando tú obtienes dinero producto de la corrupción, producto del delito y pretendes insertarlo en el sistema financiero, ya sea en un país o internacionalmente, ahí surge el delito de lavado de activos, que es un delito de interés de la comunidad internacional. Por eso dicen que es un delito transnacional. Entonces, eso lo estábamos investigando en Venezuela. Cuando yo salgo de Venezuela, eso era final de 2016. En septiembre de 2017 ya estoy fuera de Venezuela. Yo denuncio eso públicamente que estamos haciendo esa investigación. Luego continuamos con ese trabajo. Ahí es que me percato también que Alexa era parte también de una serie de negocios. Dígan que yo estaba investigando a Alexa. Sencillamente no sabían que yo tenía esa investigación. Y nunca... Es más, en ese momento yo tenía varias investigaciones que comprometían a Nicolás Maduro y a mí nunca me dijeron nada al respecto. Mira, yo creo que en ese momento los CLAC comienzan en el 2016, en abril de 2016. Desde ese momento él se convierte en socio de Nicolás Maduro porque para aprobar este tipo de contratos tiene que ser firmado por el propio presidente de la República. O sea, que él estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Y él tenía que estar consciente también de que los alimentos no estaban llegando a Venezuela. Y él tenía que estar consciente también de que los alimentos que estaban llegando a Venezuela eran de baja calidad. Igualmente, cuando se contrata con cualquier empresa, es fácil determinar cuáles son los verdaderos precios internacionales de un producto. Y en este caso estábamos en presencia de productos vendidos con sobreprecio. Entonces, si el presidente era quien autorizaba esas negociaciones, si fue adjudicado a dedo o beneficiada a dedo las empresas de Alexa, con todas esas condiciones que te estoy mencionando, indudablemente que ahí había complicidad. Sí. ¿Y para qué el funcionario beneficia a un particular para corromperse él? Gracias. 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 Gracias.